Hola, ¿qué tal? Continuamos con la cuenta regresiva para la quinta edición del Festival de Cortometrajes en Tacuarepoca. Este 6, 7 y 8 de noviembre en salas de Moby Club Cine, a partir de las 19 horas vamos a tener la oportunidad de ver cortometrajes de varias partes del país, como también cortometrajes internacionales. El miércoles vas a tener la oportunidad de conocer el último videoclip del cantante Juan Manuel Silva, quien interpreta el tema Estambul. No se lo pierdan, los espero.